Y ver a Buenos Aires pasar y pasar Pasa un cartero en bicicleta con teléfono Como dijimos en el bloque anterior Para mí es un gusto, un orgullo Poder hablar con Araceli Bellota Que es una de mis admiradas historiadoras Aunque ella también es periodista Pero por un tema que creo que no es común en los historiadores Hurgar el alma de nuestros próceres, de nuestros líderes De nuestras mujeres importantes Araceli escribió un libro, Los Amores de Grigoya Nadie se le había animado al peludo Hurgarle los amores que había tenido Porque siempre era el solterón Después surgó en ese amor entre Aurelia Vélez y Sarmiento Otro también duro, que era más mujeriego que ninguno Seguro Y que inclusive él creía que era honesto Rendir cuentas cuando de las pachangas Que había hecho en Estados Unidos Él venía y rendía cuentas tanto en prostíbulos Era un hombre honesto Era un hombre honesto Y ahora se ha metido Bueno, se ha metido con Los Amores de Perón Las Mujeres de Perón, sí Casi nada, otro libro Viene después del de Grigoya Claro, vienen primero Los Amores de Grigoya Y Las Mujeres de Perón ¿Por qué le pusiste Las Mujeres de Perón y no Los Amores de Perón? Esas mujeres, ¿no son todos amores? No, no, todos no Él tuvo... Pero le importaba el sexo como a mí me importa aprender a hablar en sánscrito Por ejemplo, digamos Era un hombre que no tenía puesta ahí su... La líbido No Pero sí le importaba mucho tener una compañera Él decía que no podía vivir sin una compañera Y bueno, él se había casado con Aurelia Tizón Que fue su primera mujer Y Aurelia murió muy joven Aurelia era una típica mujer de un militar Claro, él la salió a buscar porque en verdad su jefe le dijo Mire, si no... Si no se casa, usted no va a poder ascender Que era lo que se estilaba entonces Vos sabés que hay testimonios de su juventud Que dicen que un grupo de estudiantes del colegio militar Habían alquilado un bulo como se estilaba en aquellos tiempos, ¿no? Entre todos Pero él no lo usaba Si no, no le importaba Entonces cuando salió a buscar a Potota, como le decían Encontró una típica mujer de un militar Ella era una docente Una mujer sumisa El gordo cardoso, un genio, Oscar Raúl, me decía Sabía coser, sabía bordar Era maestra Era típica mujer de un militar Claro, esa mujer que tenía que acompañar al militar A los distintos destinos que les toquen Y que se aguanta que el tipo por ahí o llegue tarde o no llegue Bueno, esas cosas Y la verdad que Perón la quiso mucho a Potota Pero se murió del mismo cáncer que después se va a morir Eva El mismo tipo de cáncer Habían tenido 10 años de matrimonio Y él quedó quebrado ¿Cuánto tiempo pasa entre que muere Potota y él la conoce a Eva? Y tenés que calcular Esperá 37, 38 37 que él se va a Europa Y hay que hacer 5 años Y en el medio, bueno, él pide que lo destine a Europa Porque se quería ir de la Argentina Porque estaba triste El tipo no podía con su pena Y cualquier cosa le recordaba a Potota Y ahí es que va a Europa Y ahí en Europa conoce una chica que se llama Juliana de Fiori Que es muy bonita, en mi libro está la foto Que en verdad, bueno, le sirvió a Perón para darse cuenta que estaba vivo Y que podía otra vez poder intentar alguna cosa afectiva Pero no fue el amor de su vida, digamos Y después, bueno, cuando estuvo en Mendoza Vino con Cecilia Yurbel La famosa pirañita La piraña Que los libros decían que era una chica Que un, este, ¿cómo se llamaba? Un campesino le había como regalado casi a Perón Y para todo servicio, ¿no? Estos decían los libros Y yo cuando voy a escribir el libro digo No puede ser Digo, voy a tratar de dar con alguien Y me voy con la... Ya viste, método viejo el mío Porque yo soy vieja ¿Qué vas a hacer vieja? La guía telefónica En un locutorio No me voy a permitir más Mendoza Y entonces empecé a buscarlo a Yurbel Y encuentro uno que dice Cecilia Yurbel ¿Podés creer? Y digo, bueno, voy a llamar Entonces llamo y me atiende un muchacho Y pregunto por Cecilia Yurbel Y me dice, ¿pero quién habla? Entonces le explico quién soy Y me dice, no, ella era mi mamá Pero se murió Y digo, uy, discúlpeme Viste, esas cosas que no le pasan Dice, bueno, pero ¿por qué no llama Dentro de una semana Que mi tía, que es la hermana mayor Este, le puede contar Porque ella sabe bien la historia Bueno, bueno Llamo, hablo con la mujer Y yo veía que la mujer me daba vuelta Y yo le decía, si usted me recibe Yo viajo a Mendoza Bueno, déjeme preguntarle a mis hijos Bueno, a las 15 días volvió a llamar Y me dice, miren, mis hijos me dicen que no Y dice, porque usted tiene que comprender Que nosotros la hemos pasado muy mal Y entonces yo le digo, claro, por la libertadora Y ella me dice, no, por la Eva Porque claro, cuando Cuando Eva empieza a salir con Perón La manda a Mendoza, esta chica Como lo cuenta Paula De Luque En la película de Juan Diego Que le va juntando la ropa, ¿no? Le va juntando la ropa, dice Y cuando Perón volvió La encontró a Eva Y le dijo, ¿y dónde está la piraña de la flete? Le contestó Realmente, sacó un pasaje Y la mandó a Mendoza Y lo que me decía esta mujer Que obviamente Eva no dejó Que ningún Yurbel Se acercara nunca más a Perón Entonces por eso lo habían pasado mal Y no quiso Y le dije, mire Le pido, me dé algunos datos Aunque sean por teléfono Para yo no tener que repetir La misma historia que aparecen Y ahí ella me empieza a contar De ninguna manera Mi padre no era un campesino Mi padre era un empleado del Estado Cecilia era actriz Era parte del elenco estable De la Universidad de Cuyo Y bueno, obviamente se enamoró de Perón Pero también viajó a Buenos Aires Con la misma ilusión que Eva, ¿no? Tratar de crecer en su profesión Que había sido muy amiga De Loisa Cañizares Y que bueno Había un par de fotos de Perón Con Cecilia en distintos eventos ¿Viste a hablar con Loisa Cañizares? No No Pero bueno, por lo menos Pude tener datos Para contar otra Una historia diferente Una historia diferente Decime una cosa ¿Qué encontrás cuando le hurgas Los sentimientos a Perón A Erigoyen A Eva Ahora te metiste con Cristina? ¿Qué es lo que encontrás? ¿Qué es lo que vos sentís Que le encontrás De faceta A esas humanidades? Yo creo que le tratás De buscar la esencia, ¿no? Entonces vos cuando lo encontrás a Perón En algunas actividades privadas En algunas cuestiones privadas ¿Cómo reaccionó? Y qué sé yo Y después lo ves en lo público ¿Entendés por qué tomó Determinadas decisiones? Claro, porque yo le decía ayer Que me tocó presentar Este libro extraordinario Que ahora vamos a ir Yo estoy haciendo La introducción Eva y Cristina Araceli Pone en una de las páginas Fundamentando su libro Que una cosa que me sorprendió Porque ahí encontré Por qué a mí me gustaba Y por qué ella siempre iba A estos temas Que ella dice que Era la oportunidad De ensamblar esta maña teórica De aquel viejo apotegma feminista Que reza lo personal Es político Y ese apotegma es Permanente en tu obra Sí, porque además Ese apotegma Lo tomaron las mujeres Cuando empezaron Digamos, el segundo feminismo Con la irrupción En la vida pública Y de alguna manera Como siempre Las habían confinado A lo doméstico Dijeron, bueno, listo Lo doméstico está bien Pero lo doméstico También es político Es decir, lo personal También es político Y en verdad Lo tomaron las mujeres Pero yo creo que es una cuestión De la humanidad Digo, es muy difícil Partir a alguien en dos Y decir, acá lo público Acá lo personal Digamos, en algún momento aparece En el caso de Nigoche Vos fijate El hombre nunca se casó ¿No? Y tuvo varios hijos Y es más Los que yo pongo en el libro Son los que pude documentar Porque hay quienes dicen Que tuvo más Y sin embargo Nunca reconoció A ninguno de sus hijos No solamente no se casó Sino que no reconoció A ninguno de sus hijos Y ellos tuvieron que hacer Un juicio de filiación Post-mortem Para poder cobrar la herencia Porque además Yrigoyen tampoco murió pobre ¿No? Como suelen decir Ahora Era un personaje complicado Yrigoyen Por ejemplo No pronunciaba Discursos públicos ¿No? Venía la apertura De las sesiones legislativas Mandaba el discurso Y lo tenía que leer ¿En serio? Y sin embargo La imagen que se tiene Es la del líder populista Pero él era un líder popular Porque el hombre Ganaba hombre a hombre Decía Claro Él hablaba puntero a puntero Él iba hablando con la gente Pero él no daba discursos públicos No le gustaba la masividad Pero para los liderazgos Que hoy tenemos En la política O los que instaló Por ejemplo El peronismo Donde Perón era el líder De la radio ¿No? Que hablaba todas las semanas Daba un discurso Bueno Pero Yrigoyen no hablaba Ni por teléfono Le tenía adversión A la tecnología Vos pensás que Yrigoyen Nació en 1852 Seguro Era medio del siglo XIX Pero bueno Pero en verdad Él tenía otro tipo de liderazgo Pero vos fijate Que tenía cosas Extrañas como esta No reconocer a sus hijos Sin embargo Cuando mandan Durante su presidencia Aprueban Un proyecto de ley de divorcio Él la veta Con unos argumentos Que te impresionan Porque Hace una defensa De la familia Y vos decís ¿Puede ser de Dios Que este hombre? Sí Que lo personal No era capaz De reconocer a sus hijos Haga semejante Cuestión Con el divorcio Digamos Y bueno Él tenía sus contradicciones Y también en su vida política Se vieron esas contradicciones ¿No? Mirá vos Decime Y Cuando te metés A A Vos Eva Ya habías hecho un libro O sea La historia La vida de Eva La manejás Sí Bastante La tenés bastante investigada Pero vos contás En este libro Extraordinario De Eva y Cristina La razón de sus vidas Lo dejo acá Se me dice el director Eh Cuando Vos decís Que cuando te lo propone El editorial Vos decís Está loco Yo no puedo hacer esto Sobre todo Porque Cristina Está viva Es contemporánea Vos trabajás De otra manera Y como Cuando Te refugiás En una frase divina De Jauretche Que pones ahí Que te motiva a hacerlo Este Y Y Y que Que le encontraste De Parecido Y desigual Mirá En verdad Lo primero que yo le dije A la editorial No sueñen con que Que yo haga una comparación Porque si es el presupuesto Olvídense de mí Busquen a otro Porque yo no voy a hacer una comparación Porque Es medio absurdo Digo Son Dos mujeres De distintos tiempos históricos Con distintas experiencias Una actuó En mitad del siglo XX Y la otra Le toca Presidir la República Argentina Al comienzo del siglo XXI Digamos Ahora sí Déjenme buscar Alguna línea conductora Que justifique La escritura del libro Si yo la encuentro Lo hago Y si no No Y la línea que encontré Fue esa Es decir Que pasa cuando una generación Toma la aposta de la otra Con los mismos ideales Con los mismos valores Con las mismas intenciones Por lo menos A pesar del tiempo histórico Diferente ¿Qué ocurre con eso? Y necesariamente Bueno ahí empezaron A aparecer Acciones y pensamientos De Eva Con Pensamientos y acciones De Cristina Y de Néstor No antes Y necesariamente El proyecto avanza En el mismo sentido Esto es innegable Digamos A partir de que encontré Eso es como que Se iba ensamblando solo Digamos No tenía que forzar Absolutamente nada ¿Encontrabas una historia ¿Encontrabas una historia muy linda? ¿Encontrabas sobre los derechos De la tercera edad? Los derechos Contá esa historia Porque está muy linda El paralelismo que encontrás Claro Porque en verdad Bueno Eva cuando empieza Con la fundación Lo que ella dice es Bueno Esta fundación va a ser Mientras tanto Es decir Mientras tanto Ella cuenta que Un día hablando con Perón Perón le dice Que en verdad La cuestión Se trata de Recuperar Digamos La riqueza De la Argentina Y redistribuir La riqueza De otra manera Digamos Barajar y dar de nuevo Entonces Eva le dice Pero Eso va a llevar Mucho tiempo Y entonces Perón le dice Y sí Claro que va a llevar Mucho tiempo Porque además Eva le dice Pero ¿Cómo el gobierno Va a repartir Lo que no tiene? Es decir La riqueza no está En manos del Estado Entonces le dice Pero bueno Justamente de eso se trata Entonces ahí Eva le dice Pero eso va a llevar Mucho tiempo Y entonces Perón le dice Sí va a llevar Mucho tiempo Y seguramente Va a pasar generaciones De argentinos Que no lo vean Entonces Eva dice No, pero algo hay que hacer Porque mientras tanto Esas necesidades Hay que paliarlas Y es cuando le surge La idea de la fundación Esto Perón lo cuenta Incluso en un reportaje Que hemos reproducido En el programa varias veces Claro, lo cuenta Perón Lo cuenta Eva La razón de mi vida Que fuera de lo legal Decía Perón La frase era Que el Ministerio de Trabajo El Ministerio Bueno Todas las políticas Sociales y económicas Cubrían lo legal Pero que fuera de lo legal De lo estrictamente formal Había un montón De necesidades Que estaban desatendidas Por el Estado Que en verdad A Eva le importaba nada Eva lo que quería Era que el que no tenía comida Tuviera comida Que el que no tenía Casa Tuviera casa La urgencia Y después Lo hicieran como quisieran Pero que había que hacerlo Vamos a hacer un corte Pero en el próximo bloque Araceli va a contar Cómo ensambla En el tema De los derechos previsionales Una y la otra Que fue lo que a ella Le fue haciendo Ver en su propia familia Cómo esos beneficios Iban llegando Que yo los escuché contar Y me parece una cosa Extraordinaria Pero vos sabés que esto Me hizo acordar mucho A un personaje A Miguel del Cel Que el otro día Lo escuché diciendo Que queriendo Era hacer beneficencia Ah bueno Claro Vamos a un corte Seguimos con Araceli Bellota Urgando este gran libro Eva y Cristina Ahora ya adentrándonos más En Cristina En esa cosa de Eva Que va practicando Cristina Y que me gusta Se te ha generado Se ha generado Un poquito de polémica ¿No? Sí Bueno Yo sabía que iba a pasar Pero no crees que tanto Por suerte con este libro Yo pude recorrer bastante El país Y lo sigo haciendo Y a veces los porteños O los que vivimos en Buenos Aires Tenemos la idea Que lo que ocurre acá Es lo mismo que pasa En todo el país Y por suerte no es así Pasan otras cosas Digamos Y en general He tenido más resistencia aquí Que en el interior En el interior Ha sido recibido muy bien Y sobre todo por las mujeres Y la más grande Que por ahí están más cerca de Eva ¿Ah sí? Sí Sí Qué lindo Y que en verdad Bueno Porque además tienen Enorme apoyo Apoyan a Cristina ¿No? Y las explicaciones Que ellas te dan Hablaba con algunas de ellas En Entre Ríos ¿No? Y me decían Es que es imposible Que si vos quisiste a Eva O si vos fuiste peronista En la primera época No te des cuenta Que ahora están sucediendo Cosas que tienen que ver Con lo mismo Digamos Entonces una de ellas Me decía Cuando fue la 125 El que es peronista ¿Tenía alguna duda Donde tenía que estar? Digo Era claro ¿Te podías sentar tranquilamente Con la sociedad rural argentina? Digamos Y la gente en general Que tiene Sobre todo Los que no hacen Política Partidaria En el sentido De bueno Ver qué lugares tengo Ver cómo ganan Sino los que hacen política Y la cosa más social Estas señoras Y sí No había duda ¿No? Entonces a veces Te simplifican bastante El análisis Cuando uno a veces Se enroscan otras cuestiones Sobre todo Si no entras En esto que señalabas vos En la comparación Claro O sea Si vos tomas la línea De la comparación Por ahí Se empieza a complicar El tema Pero vamos a ese tema Que vos Me encantó Como me lo explicaste ayer Claro El tema de las pensiones De la BG Fue una de las Porque Eva dice Bueno ¿Quiénes son los más vulnerables De los vulnerables? Y los viejos Porque en verdad Encima ni siquiera Tienen la posibilidad Física De poder Procurarse su sustento Con algo Digamos Entonces Una de las primeras cosas Que ella empieza a hacer Son las pensiones a la BG La fundación empieza a dar Pensiones a la BG Y al mismo tiempo Yo leyendo La razón de mi vida Que lo he leído Hasta el hartazgo Pero En uno de los últimos capítulos Eva titula Una idea Y entonces ella dice Que hay que pagarle un sueldo A las mujeres que se casan Porque dice Porque si no Va a pasar el tiempo Y se van a casar Solo las tontas Porque las otras Que van a poder Tener su subsistencia Y demás No se van a querer casar No se van a querer complicar La vida Con lo que significa Lavar Planchar Criar los hijos Bueno toda esta cosa De la tarea doméstica Que es tan fuerte Entonces Eva dice Yo creo que hay que pagarle un salario A todas las mujeres que se casan Que tienen que salir De todos los trabajadores Incluso después Se podría ver De aumentar Esa asignación Por cada hijo Que se tenga Y entonces bueno Ahí a mi Cuando yo leía estas cosas Y lo de las pensiones a la BG Claro Se me vino como un torvecino Todo Por un lado Las jubilaciones extendidas De Néstor Kirchner Cuando logró incorporar A millones de trabajadores Que habían quedado En el marco Dos millones y medio Del sistema Porque bueno Porque no habían O estaban desocupados O trabajaban en negro Y que junto con esos trabajadores Entraron Millones de amas de casa Porque no habían tenido aporte Obviamente porque nadie Les había reconocido ese trabajo Digamos ¿No? Y bueno Y después las asignaciones universales Por hijo Como que van completando ¿No? Estas ideas Y yo contaba ayer Que Me pasó con Con mi tía Mi madre se murió en el 2005 Creo que Un par de meses antes De que Empezara todo este tema previsional Que les mejoró La situación Mi madre se murió Cobrando 350 pesos Hacía 10 años Que cobraba lo mismo Y ella si había trabajado Desde los 14 años en adelante La verdad que se murió Con una tristeza Se sentía indigna Se sentía Maltratada Faltaba el respeto Y demás La verdad que se murió Con enorme tristeza Bueno Cuando empieza El tema este De las jubilaciones extendidas A mi madre le quedan Dos hermanas Más grandes que ella Una tiene 92 años Hizo el 17 de octubre Porque se había casado Con un trabajador De la carne Del frigorífico Y era la única familia Peronista Que había en mi casa Porque todos los demás Eran muy gorilas Al punto tal Que dejaron de hablarle Durante los 10 años Del gobierno peronista No le hablaban Y me queda otra tía más Que le seguían En años a mi A mi madre 10 años menor que la otra Que era de las que Se peleaba con esta gente Mi abuela contaba Que cuando fue El bombardeo De Plaza de Mayo Mi tío se fue A defender a Perón Con un palo Y se pasó como un día Atrás de un árbol Con un palo Y mi tía lloraba Porque claro Entre el bombardeo Y no sabía nada Del marido Y qué sé yo Y mi abuela Y mi madre Y mi otra tía En vez de ir a consolarla La iban y encima Le insultaban Porque Le dicen Te pasa esto Por peronista Pobre mujer Bueno Cuestión que Cuando son las jubilaciones Extendidas Estas dos tías Que vencido a más de casa Entran En el beneficio Y yo decía La alegría De estas dos viejas Yo no me la voy a olvidar Nunca más en la vida Una por peronista Y porque decía Ves Ves que alguna vez Si va a volver Si alguna vez Alguien iba a tomar Los viejos principios Que ella entendía Que habían quedado De lado Y la otra Que ahora vive en el Brasil Y que yo le cobro la jubilación Que había sido La gorila Cada vez que la aumentan Que encima la aumentan Cada dos Dos veces por año Yo la llamo Y le digo Tía aumentan Y entonces ella grita Del otro lado Y después me contaba Que cuando corta baila De la alegría Y entonces ella puede votar En Brasil Y puede votar acá Entonces me decía Yo en Brasil La voto a Dilma Pero cuando es para Cristina Voy a Argentina Y la voto a Cristina Así que bueno Terminó peronista Por la verdad Gracias a Cristina Pudiste peronizar A tus días Te das cuenta Decime una cosa Araceli Y que otras cosas Ves paralelismo En las historias de amor Hay algún paralelismo Entre Néstor y Cristina A ver Digo Entre Néstor y Perón En los dos casos Se trata de una pareja Que desde la nada Inició un proyecto político Quiero decir En el caso de Perón Bueno obviamente El peronismo y Eva Y en el caso de Cristina y Néstor Su fuerza política Su corriente peronista Que en definitiva Va a ser la que va a tomar La aposta En el último tiempo Digamos Las dos parejas Inician Esta fuerza Y la van construyendo En el caso de Perón y Eva Y en el caso de Eva Sobre todo Irrumpe la vida pública Como un ventarrón Como si supiera Que no iba a tener tiempo Para poder Dar mucha vuelta Digamos En el caso de Cristina Lo hace paso a paso Desde su militares universitaria Después de Santa Cruz En 1981 Y en adelante Y va como Ella va haciendo punto Y va ganando los espacios Que después Néstor va a ir ocupando Néstor llega al intendente Y cuando quieren Extender la fuerza A nivel provincial Es ella la que encabeza La lista de diputados provinciales Y le hallan el camino Para que él sea gobernador Cuando él es gobernador Y quieren extender la fuerza A nivel nacional Ella encabeza La lista de senadores Nacionales Y es un poco La que le va abriendo El camino A nivel nacional Digo Obviamente Que con las diferencias Históricas De los tiempos históricos Se trata De dos parejas políticas Que se les mezcla Se les mezcla Lo personal Y lo político Todo el tiempo Fueron dos historias De amor fuerte Porque está claro Que la política Estaba dentro De un condimento Del amor integral Entre ellos Absolutamente Y además Digo Cuando muere Eva Perón queda solo Y él dice Se me fue Una compañera Se me fue Mi mujer Se me fue Una colaboradora Una consejera Y Cristina dice lo mismo Cuando queda sola Con la muerte de Néstor Inclusive cuando vos relatás Cuando vos narrás Cuando Cristina Se separa del novio anterior Que era un novio Cajetillón De La Plata Jugador de rugby Es cuando a ella Le viene toda la vocación Militante Y que el tipo No la acompañaba Ella ya tenía Y un día lo plantó Dijo basta Se terminó Y siguió con la política Cristina viene De un hogar Peronista Ella reconoce Como una gran influencia A su abuelo Y a su madre misma Y digamos Que ella tiene Desde el vamos Ese relato familiar Y después Cuando empieza A estudiar Y entra a la universidad En plena ebullición De aquellos años Era muy raro Que no militara Y bueno Y ella obviamente Empieza a militar Con el peronismo Y es cuando se encuentra Con Néstor Y con este otro Que durante la adolescencia Estuvo bueno Pero cuando A ella le comenzaron Las inquietudes sociales Y demás El otro no tenía nada que ver Y decía Bueno anda vos Al acto ¿No? ¿Sabes que Cambio un poquito del tema Y lo vinculo con El bloque anterior Con Ginés Nuestro embajador en Chile Y con vos Que yo sé que es una Gran pasión tuya Una gran idea Estuve escuchando Algunas entrevistas A Araceli Y una de las ideas Que tiene En su mente De trabajar con ¿Qué personaje femenino? Eh bueno Es nuestro Perdón Lo voy a decir acá Blancaluz Si nosotros Nos une Blancaluz Pero en este Yo tengo una perra Que se llama Blancaluz Ella tiene una perra Escúchame Yo voy a decir Para recomendar Fervientemente En este libro Y vamos a dar la sorpresa Tenemos una cosa Que estuvimos hablando ayer Que parece que se están Acercando los tiempos Con respecto a Blancaluz Pero La Calus Brum Pero claro Digan Digan de qué No No Vamos a dejar el mismo Para otra Para otra situación Pero en un ciudad Por lo menos La gente Me gustó mucho La dedicatoria Para ir cerrando A Norma Álvarez Mi hermana del corazón Y a la memoria De María Eva Y a Cristina Que llegó justo Para consolarme Divina Dedicatoria Gracias Araceli Gracias a ustedes Este Y espero que Vamos a aclarar Quienes son los de la dedicatoria No, no, no No, no Dejala así Que queda lindo Cada uno interpreta Cada uno interpreta Esa es la virtud Del que creo algo Está bien Dale, dale Este Recomiendo fervientemente Y en el próximo bloque Vamos a hablar Con el Para mí Uno Quizás el más Alto exponente O conocedor Del mundo previsional De esto que estaba hablando Prácticamente Araceli Bellota Que es Diputado nacional Juan Carlos Díaz Roy Presidente de la Comisión Previsional De la Cámara de Diputados Este Pero Es un personaje Que es digno de este bar Que nos lo estábamos perdiendo Va a empezar Con un par de cosas De Mauricio Macri Que van a ver Bueno, muchas gracias A Araceli Y suerte con el libro Muchas gracias De la Cámara de Diputados